Y si, aquí estamos jugando rebota rebota de Black Ops 3, si Ya he subido un vídeo hablando de esto en el que hay dos partiditas Un vídeo en el que doy mi opinión y demás Y luego veis mi primera victoria y nada, ahora vamos a intentar hacer otra victorieta En plan live, ahí chulo y demás Así que nada, dejo mi tomajabo aquí en la cama, siempre hay que tener un tomajabo a mano Y vamos a ver que tal se nos da en este mapa de Fringe Aún no he jugado Fringe en rebota rebota, la verdad que Expectativas no tengo muchas Con ganar me conformo señores, porque es realmente difícil ganar una partida de rebota rebota Me cuesta muchísimo de verdad Por lo menos la partida que echaba antes me ha costado la vida humillar a gente, matar a gente Y eso que ha quedado bien Y luego no sé, es que claro, yo me pongo a pensar, me pongo a comparar Y comparado con rebota rebota de Black Ops 2 Que igual entro en una partida y queda un minuto y ya sé que la voy a ganar O grabo 10 partidas seguidas de rebota rebota Y aunque pierda merecen la pena porque hago verdaderas barbaridades Aquí no, aquí es mucho más complicado Aquí el temita de los saltos y demás Dificulta bastante Así que nada, vamos a ir jugándolo Y a ver si podemos sacarnos buenas partidetas Y reventar y demás, lo típico, no, lo típico A ver si podemos pillarle un poquito el rollo Al modo de juego Así que nada, vamos a ver que tal Y a ver si conseguimos ganar la partida Y el próximo vídeo que veáis de rebota rebota Es un mapa que no se le afringe Que bueno, que si le afringe es que algo bueno habrá Y así Vale, me gusta Lo único que me puede, joder Miro, miro al otro lado Porque creo que tengo la cama arriba Lo único que me puede llegar a gustar de este mapa Es que por ejemplo En la partida de antes Llevaba una rachita de 10 Y al final me han matado ¿Por qué? Porque era un mapa más frenético Aquí este mapa no es tan frenético Más grande, ¿no? Y puedes intentar hacerte Rachitas y demás Vale ¡Uy! ¡Y qué rabia me da este juego! Voy a intentar Encentrarme en ¡Joder! ¡Qué macho! Es que Es que Es que Es que Que rabia me da Bueno Al final le salió Esto no será Nuketón, ¿no? Porque parece que esto sea Nuketón Todo el mundo aquí ¡No! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Joder! Me estoy sufriendo De verdad, ¿eh? Estoy sufriendo Pero a tope, enano ¿Vamos? ¡No! Sabía que lo tenía detrás, tío Bueno, ha estado bien Ha estado bien la mini Rachita Lo malo es que, coño Siento que he matado mucho Y ni siquiera voy primero ¡Me cago en la leche! ¡Qué rabia me da, tío! Coño, me he hecho una triple, tío Oh my fucking god Triple ¡Hostia! Bueno Joder, puedo ganar Hay posibilidad de ganar A ver si me llena el que va primero ¡Vamos, Yesone! ¡Joder! Claro que sí Este es Demuestra que las distancias largas Son tu mapa Necesitas matar a alguien, Yesone Que no te ganen, tío ¡No! ¡Pero joder! Iba a humillarlo, tío Y se ha movido el cabrón ¡No! ¡Joder! Estoy sufriendo que flipas De verdad ¡Pero mata a alguien, Yesone! ¡Que quiero ganar! ¡Que no mato a nadie! ¡Que no mato a nadie, tío! ¡Que no mato a nadie! Llevo dos días sin matar a nadie Por la presión De que me queda nada Para adelantarle Me cago en la leche Y como... Mira, bien, bien, bien Vale, 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 vale Se la han cargado, señores Ahora es cuando empieza la fiesta, ¿no? Que miedo me da eso, joder Me da un miedito que flipas A ver, a ver, a ver Nos acercamos al final Acaben con esto Unidad ocultada abatida ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Joder! Esto es rebota, rebota, señores Que vas de lujo toda la partida Con un montón de puntos Y luego viene Un señor que se llama Ethan Que pone en su insignia 27 centímetros Y que gracias A lo que se me olvidó decir En el vídeo anterior Gracias a que ahora La persona que va a primera Se ve un puntito arriba Con un dorado Para que la gente sepa Dónde están Y puedan ir a humillarlo Porque gracias a eso El tipo ha venido Me ha clavado un hacha Y ha perdido la partida ¡Ya! Pegadle like, señores Si queréis Más partiditas de rebota, rebota De Black Ops 3 Seguidme en mi Instagram Si queréis estar al tanto de todo Rey, tomajao, barra baja, y Lo tenéis justo en la descripción Rey, tomajao, barra baja, y Que me he trabado Y poco más, señores Pegadle un like Si queréis más privaditas de este estilo Más partidas de este estilo Y poco más, señores Espero que os haya molado Y hasta la próxima ¡Chao!